¡Bienvenidos al sorteo Loto! Buenas tardes Honduras, buenas tardes jugadores. Qué placer acompañarles en este segundo sorteo de hoy, martes 22 de octubre del 2024. En este momento el reloj está marcando las 3 en punto de la tarde y te da la cordial bienvenida Ana Gámez en compañía de Abigail Robelo. Buenas tardes Abby. Buenas tardes Ana, qué alegría compartir con vos un sorteo más en este día. Y vos jugadores, espero que tengas ese boleto ganador en mano porque comenzamos la diversión ganando mucho más con Juga3. Te deseo mucha suerte porque conoceremos esos 3 dígitos que forman tu número ganador. Atentos y mucha suerte porque ese primer dígito es 1, tu segundo dígito, 2, tu tercer y decisivo dígito ganador, 4, tu número afortunado para esta tarde en Juga3 es el 124. Espero que tengas tu guía Catracho en mano porque es momento de ganar a lo Catracho junto a premiados. Te deseo mucha suerte jugador porque en tu primera posición, tu primer dígito es 4, tu segundo dígito, 0, tu número ganador es el 40 con su catrachada pollito. En tu segunda posición, tu primer dígito, 6, tu segundo dígito. Mucha suerte porque este es el 8, tu número ganador es el 68 con su catrachada chiguin. Tus números ganadores para esta tarde en premiados son posición 1, 40, posición 2, 68. Muchas felicidades. Y es así como pasamos a pegar y ganar con Pega3. Asimismo agradecemos la presencia de nuestro notario quien da fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Atentos y mucha suerte jugador porque conoceremos esos 3 números afortunados. Mucha suerte porque este primer número seleccionado es... Atentos y mucha suerte jugador. En estos momentos estamos esperando que nuestra matica responda de forma correcta. Ahora sí, Jules. Atentos y mucha suerte porque este primer número afortunado es... Atentos. 73, tu segundo número. Mucha suerte. Es 98, tu tercer y decisivo número ganador. Atentos porque este es el 18. Tus números ganadores para Pega3 en esta tarde son... 73, 98 y 18. Muchas felicidades. Regresamos con Ana quien está lista para darte la suerte en diaria. Así es, Abby, queridos jugadores. Espero estés listo para que conozcamos ese número afortunado en diaria. Antes, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras estas se mezclan, aprovecho para comentarte que muchos de nuestros jugadores son diaria porque ganan y quedan cachetones con su doña. Y vos, querido jugador, contame por qué sos diaria. Te invito a que adquieras tu boleto de diaria a partir de 5 lempiras en tu punto de venta loto más cercano para que multipliques 60 veces tu inversión. Después de esa información conocemos este primer dígito y este es... El 9. Muchísima suerte porque este segundo dígito es... El 3. El número afortunado en diaria esta tarde es el 93 con su símbolo de sueños, cartero. Muchas felicidades a los ganadores. Si fuiste un afortunado ganador en diaria, acompáñame a MultiX a conocer la esfera que multiplicará tu premio. Muchísima suerte, querido jugador, porque la esfera favorecida para MultiX en esta tarde es... Atentos. Porque esta es... Jugada gratis. Recuerda que tenés una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Y si sos jugador para más uno, acompáñame a conocer ese número afortunado. Muchísima suerte porque este número es... Atentos. Porque este es el 3. Los números ganadores para esta tarde son... En diaria 93 con su símbolo de sueños, cartero. Para MultiX, jugada gratis. Para más uno, 93 más 3. Espero hayan sido muchos los ganadores para esta tarde, Abby. Así es, Ana y vos, jugador. Recuerda que te esperamos en nuestro último sorteo del día en punto de las 9 de la noche. Loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida.